Power Magic Pero preocupado porque a mi niñita Algo le pasaba y no sabía qué hacer Y a ver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba se ponía de espaldas No me daba bolillo y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo No te preocupes más, ya pa' que lo te digo Eh, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Eh, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me saqué despacito y le dije, me voy a linda Entonces le expliqué Que me dijo el doctor Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le di, le di, no más Con el garrote y di que le gustó Le di, le di, no más Con el garrote y di que le gustó Esa es la cruz de sonridero Power Pachi Estaba a los 40 mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a lograr Salí así a la puerta y sí que terminó Al otro día mi negra estaba de mi moza Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que si su mujercita Se encuentra desganada y no le mira bien Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le di, le di, no más Con el garrote y di que le gustó Le di, le di, no más Con el garrote y di que le gustó Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Ven, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le di, le di, no más Con el garrote y di que le gustó Le di, le di, no más Con el Jarrote y mi Kelley Que le gustó ¡Uepa! Tiredire Desde Cipac Morelos El PIPIPIP jó Power Magic ¡Guipí! Grupo Grupo No, 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 no